Lo que no sirve es que no estorbe, te metiste a tu gol por torpe Te quedo obrando este actor que ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte, mandé tu falso amor de vacaciones Para mí está y nunca vuelva, que todo se me devuelva De lo que no hiciste, si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar Esta voz del celular, de lo tóxico que es, se vuelve a perjudicar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De lo tóxico que es, no te quiero ver más Te llevo al París, saca la botella, la que te quería, no sé quién es ella Te describió, no te expuso ni me entrega Y te olvidé, ¿por qué no dejaste bella? Ya no me iba pa' atrás, iba a marcarme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames con mi número también Y sé que te lo ve, tengo un 800 suerte No sé si me escuchaste No me llames con mi número también Y sé que te lo ve, tengo un 800 suerte Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo oculto Te veo en las redes, no puedo creer lo que es pena de ti Yo que fui buena y yo que con un rey apagándome así Trata de dos patas, yo digo pa' quito, no al igual lo espero Que se calme todo lo que se atraviesa y a lo tuve un cuero No diría que quiero, no sé sincero No diría que te amo, no me eso fue malo Llorando estaba tú y como no te salí Andas cubriéndote a otra pero estás pensando en mí Testo salto a la competencia Junti Oficial ¡Suscríbete al canal!